La empresa pública de aguas dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental Acosol ha comenzado una campaña de sensibilización ambiental llamada Somos Agua en colaboración con el Aula del Mar y que está dirigida a escolares de educación primaria de la costa del sol Se ha presentado en la edad de Guadalmanza con la presencia del consejero delegado de Acosol Manuel Cardeña y el coordinador del Aula del Mar Juan Jesús Martín además de contar con más de 50 alumnos de cuarto de primaria del Colegio José Banús de Nueva Andalucía, Marbella Vamos a hacer ahora una foto y luego vamos a visitar lo que es la estación de bombeo de aguas residuales En esa estación, ¿qué es lo que se hace? En invierno, limpiar el agua Quítalo, quítalo Muy bien, quítalo, quítalo Muy bien, quítalo, 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 quítalo. Las toallitas, todas las cosas que se han tirado por ahí que no se ven de tirar Pues esas toallitas usadas y esos bastoncitos sabéis Creéis vosotros que eso no lo podemos comer nosotros No ¿Pues no lo podemos? Nos lo comemos nosotros Los bastoncitos de los oído y las toallitas usadas y todos nosotros ya no lo comemos Pero miran nuestro plato ¿Por qué? Porque al final, si no se consiguen quitar y van a la playa, pues resulta que en el mar, con el sol, se van rompiendo los plásticos, que ahora se van haciendo más chiquititos, más chiquititos, y en el mar sabéis que hay animales, ¿no? Y que los animales comen. Y entonces hay animales como, por ejemplo, los mejillones, la almeja, un mejillo, puede filtrar 100 litros de agua y filtra por tamaño de partículas, entonces lo mismo filtra, un microalga, una chiquitita que come, que un trocito de plástico, de un vasuntito, de un oído. Bueno, mirad el mundo que queremos. Fijaros. El agua viene de las montañas, ¿verdad? A través de los ríos. Riega las plantas, viene a través de la lluvia. Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol, ha destacado que estamos trabajando intensamente con campañas de concienciación, pero la que presentamos es importantísima, ya que tenemos el deber de educar a estos alumnos apostando por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Además, desde Acosol ponemos todos los medios disponibles para la realización de esta campaña. Muy buenos días a todos. Estamos en la EDAR, en la planta de depuración de aguas de Guadalmansa, que es un ejemplo de cómo la tecnología ha avanzado en esta materia y cómo se produce un agua absolutamente regenerada, pues con todos los componentes para su reutilización en campos de gol, en baldeo de calles, en riego de zonas verdes, que es lo que quiere seguir fomentando Acosol. Hoy presentamos una campaña dirigida a los escolares de todos los municipios mancomunados, que se llama Somos Agua, y la idea es introducir, gracias al trabajo y a la formación y al material que van a disponer gracias al Aula del Mar, pues de esa campaña de concienciación e educación para los más pequeños de todos los colegios mancomunados. Se trata de explicar el ciclo del agua, de explicarles cómo es tan importante el uso concienciado del agua y también la reutilización. En este caso, hoy vamos a presentar también una campaña para esas dichosas toallitas que hacen que el saneamiento integral y el saneamiento y la red separativa se colapsen, porque hay personas que la echan a esa red y la idea es pues estas papeleras que vamos a repartir, más de 4.000 papeleras a partir de todos los colegios, lugares institucionales, para que concienciara la ciudadanía de la utilización de las papeleras y que no tiren al inodoro este tipo de productos que no se deshacen, que muchas veces no reflejan en sus etiquetas lo contaminantes que son y la idea es de formar de los más pequeños para tener una sociedad mucho más consciente del cuidado del medio ambiente, de la reutilización del agua, de lo importante que es el uso con conciencia del agua y que creemos lo más pequeño es el conocimiento que hace falta para todos estos temas. Bueno, pues agradecer a COSOL esta campaña de sensibilización ambiental porque el problema de las toallitas que es reciente, de los últimos 10 años, es un gran problema ambiental porque además de atascar las cañerías en las casas o en los bloques de vecinos, si esos residuos que no se ven de tirar al váter, que se ven de tirar a la papelera, pues se tiran como bastoncito oloído, toallitas y cualquier residuo eugénico o plástico, eso además de atascar las máquinas depuradoras y que eso hace que luego no se pueda depurar adecuadamente el agua, pues llegan al medio marino, ahí le afectan a la misma fauna marina y también a nosotros porque los plastiquitos que se tiran de los bastoncitos oloídos, las toallitas, eso poco a poco se van haciendo cada vez más pequeñitos, se hacen como microplásticos que la fauna marina lo puede, por ejemplo, un mejillón puede filtrar más de 100 litros de agua al día, lo puede incorporar a su cuerpo, los peces y nosotros que somos real alimenticias al final puede terminar incluso en nuestro plato. Entonces, como no se puede poner a un policía detrás de cada persona ni meterlo en los baños de las casas, el principal remedio que podemos hacer es la sensibilización ambiental, muchas barbaridades lo hacemos por ignorancia más que por mala idea y aquí pues los alumnados de cuarto, quinto y sexto de primaria en esta actividad, primero ven cómo funciona el ciclo del agua, qué es lo que se hace en la estación depuradora de agua residual, en este caso de Estepona de Guadalmanza, también hay otras que se hace en la estación depuradora de Fuengirola y aquí en unos talleres pues ellos van viendo en tarros como, por ejemplo, las toallitas que algunas ponen que son biodegradables, que se pueden tirar por el bate, pues no es verdad, después de dos años no se pueden romper y una toallita normal puede estar hasta 600 años puede durar sin degradarse. Van a ir a la estación de bombeo donde van a ir viendo todo lo que se tenía que haber tirado el contenedor gris después de la papelera pero que no se ha tirado y cómo va saliendo en directo pues todos esos residuos y a partir de ahí nos vamos a ir a la playa que está aquí al lado de la depuradora y van a ver cómo a pesar de todos los esfuerzos pues algunos residuos que vienen desde las casas, porque nadie se pone a limpiarse la oreja en la orilla de la playa, sino que vienen claramente de los desagües, pues han conseguido llegar a la playa. Entonces sin nuestra colaboración ciudadana en esta edad pues hay una buena comunicación con la familia y lo que se trata es que ellos ahora hagan, a partir de esta actividad que lo han vivido ellos en directo, hagan un mural con fotografías, mensajes, eso lo van a poner en su colegio para concienciar ellos a su resto de compañeros y además se comprometen a comunicarlo a su familia. Para que los que no tengan papelera en el baño, que hay una encuesta que se va a hacer para ver el uso que hay, quién tiene papelera y quién no, y el uso que se hace, pues que en sus casas la tengan y se utilice. La Universidad de Málaga va a colaborar en un estudio para ver cómo en toda la Costa del Sol está el problema de tirar toallitas o otro residuo al váter o no. Y para ello pues lo mejor es eso, que ellos lo viven y esperamos que al final, en torno al Día Mundial del Medio Ambiente en junio, pues allí será un concurso y los murales ganaderos ponemos la gran fiesta Somos Agua. ¿Cuánto va a durar esta campaña? Esta campaña durante todo el curso escolar ha empezado en noviembre y vamos a estar haciendo talleres hasta mayo y en junio será la gran fiesta final. Gracias.